Los que están escuchándonos en la radio, en las redes sociales, a Honduras y el mundo, gracias por estar con HCH Matutino. Dora Carolina Lanza, buenos días. Buenos días, Alex Fabricio Cáceres. ¡Qué malo! Es que le digo yo, ¿cómo andas las piernas? Le digo, porque vi un video tuyo. La vio ayer haciendo ejercicio. Y estaba, le digo, dándole con todo. ¿Dándolo todo? Sí, me dice que tengo que aprovechar el único día que voy para subir el video. No, le dije a Alex, es que es bien difícil, fíjese. Entonces, ahora entiendo yo cuando uno dice, hay que ser disciplinado en todo en la vida, para poder conseguir sus objetivos. Y eso es una de las cosas que más disciplina requiere. Y hacer ejercicio requiere de una disciplina, y que cuando usted ya lo adapta a su estilo de vida, le hace falta más bien. Pero sí, gracias Alex, ayer estuve en el gimnasio, andó flusión, así que sí, hoy me vienen caminando raro. No vayan a poner cosas tonteras, ¿verdad? Pero ya había ido el lunes y martes. Ya he estado en entreno, no, el lunes no, el martes sí y ayer sí. Entonces, bueno, lo importante es que... Es querer hacerlo y sobre todo, es que a veces sabe qué pasa, que a veces tantos compromisos, temas laborales, también le impiden a uno cumplir con esa disciplina, cabalidad, pero usted trata de hacerlo. Uno hace, por ejemplo, digo, porque me incluyo, a veces uno hace en noviembre, para diciembre tener un poquito más de... Estar más tranquilo. ...espacio y que... Para todo lo que toca comer en esta temporada. Los catamales, las torrejas, no le hagan mucho efecto, entonces baja sus 10 libras para que no es lo correcto. Mira, a mí María Fernanda, desde que salió de la escuela, bueno, días antes, mamá, inscribámonos en un gimnasio. Mamá, entremos a un gimnasio, hija. Ahorita para la vacación. Hija, yo te amo, no tienes una idea cómo te amo, ahorita, no tienes una idea cómo te amo, pero es que vamos a quedar mal. Voy a pagar la inscripción, solo vamos a ir dos, tres días. Así como lo estáis viendo acá, aunque yo pago y no voy ni un día. No, es que en nuestro caso es más complicado, Alex, por lo que te lo... Hombre para la casa y tampoco, ¿verdad? No, y es más... Pero su esposa sí va, y aún así... Sí, mi esposa va todos los días y ella me inscribió para ir con ella y... Alex, sí, pero es que sabe que ahora hay una ventaja. Los gimnasios cierran a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche. Pero hay uno que son 24-7. Hay uno que son 24-7 también. Ya me vi a las 3 de la madrugada. Y si usted no tiene gimnasio... Hay gente que está haciendo ejercicio ahorita en el gimnasio. Sí, o desde las 3. Ahorita hay gente en el gimnasio. Bueno, esta es una buena hora porque dicen que el mejor horario es la madrugada de la mañana. Hay más fuerza. Para iniciar la jornada con energía. Totalmente. Y fíjese que... Pero si usted no tiene gimnasio... O sea que si usted le hace ahorita aquí... Ay, no, Alex. Si usted va ahorita aquí... No puedo. ¿Y usted le hace ahorita aquí? No puedo, Alex. ¿Se queda? Me quedo ahí abajo. ¿No regresa? ¿Se le hace aquí ahorita? No, no puede. Es que fíjese que ahorita no siento mucho la aflución. Pero es porque le ponen ahí peso, ¿verdad? Claro, usted hace peso. Pero ¿sabe qué le iba a decir? Si usted no tiene un gimnasio... Está para hacer piernas. Sí, yo hice piernas ayer. Pero es que, por ejemplo, yo si hago ese ejercicio me quedo también porque yo ando dolor de espalda. Ah, pero usted puede tener problemas de lumbar. Y el desvelo. Pero sabe que... La vejez sí me dice que la vejez... No, yo ayer estaba viendo una foto mía y yo pesaba 110 libras. ¿Era una lombricita? Y nunca dejé de pasar... Solo eramos ganas de vivir. Nunca pasé de 110 libras. Solo me casé y ahí aumenté como 60 libras. Dicen que la buena vida. Usted también era flaquina. Yo era flaquining y sí, yo daba a pesar. También era como ganas de hacer una recolecta al verme. Sí. Bueno, los tiempos cambian y cambian para bien también. Por eso le digo, yo ya fui flaca. Déjenme en paz. La buena vida. Yo ya sé que voy a ser flaca. Bueno, usted sí está... No, pero es por salud. Sí, si usted está con una meta como esa, si está cuidando su alimentación, si está haciendo algún tipo de ejercicio y nos está sintonizando esta mañana, si se va a levantar y va al gimnasio tempranito o a caminar alrededor de su casa o en la calle a tomar el anillo periférico, el Boulevard de Fuerzas Armadas, porque, ¿sabe? Yo todos los días que vengo para el canal me encuentro una cantidad de personas en todo el anillo periférico que vienen haciendo... ¿Que vienen al gimnasio? No, que vienen corriendo, vienen haciendo bicicleta, vienen haciendo algún tipo de deporte, muchos hasta caminando. Señores con sus mascotas que aprovechan a sacar sus mascotas para poder hacer una actividad física. Yo creo que todo es buscar el momento también para que usted pueda hacer, aunque sea 20, 10 minutos de una actividad física porque le va a ayudar sobre todo por el tema de salud y si usted es mayor, aún más. Así que hay que cuidarse y hay que aprender a cuidarse uno por amor propio. Buenos días a todos ustedes y lo motivamos. No dejen de hacerlo, lo motivamos porque me decía ayer el entrenador, ¿sabe cuál es el problema aquí de nosotros? Me dicen, que nosotros los esperamos en noviembre, en diciembre se vuelven a perder, regresan a gendero con las metas. Entonces, es disciplina, es disciplina. Pero es que en diciembre es bien difícil, con los tamales, las torretas. Pero es que es difícil el hecho de entrenar, pero mejor entrenar y comer. Mejor excusa. Sí, mejor comas un tamalito y recuerdes que tienes que irlo a quemar. Vamos a ver, lo voy a pensar. Yo veo en un mall que está aquí, bueno, ahí por las cascadas, está el gimnasio, pero ahí está el área de las comidas y los muchachos salen del gimnasio a comer su buen pollo. Es proteína. La excusa perfecta. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cuántos se están poniendo fit antes de la Navidad? ¿Cuántos están a dieta? Avilés dice que lleva 20 libras bajadas. Pero Avilés bajó bastante, ¿verdad? Recuerda hace poco, en este año. ¿Cuántas libras bajaste, Avilés? Bajó bastante. ¿Pero fue por gimnasio o por preocupación, amigo? Por preocupación. Mire, en la vida usted... Ya la recuperó, pero la vida ha bajado. Usted baja por rapidito dos cosas. Uno de los problemas, ¿verdad? Las deudas. Las deudas. El desamor es la mejor dieta para uno. Claro. Y el gimnasio y dejar de comer. Pero escuché lo que le dije, el desamor. El desamor y las deudas. Hay personas que se ponen flaquitos. Sí, porque caen en... No quiero comer, estoy triste. Hay personas que entran en la depresión porque es la depresión. Y la depresión a cualquiera, cualquiera. Sí, claro. Sí, bueno. Usted sigue opinando a través de las redes sociales también y le motivamos. Mire, no hay que decirle a la gente que no hay ejercicio. Motívese usted. Levante temprano. Si está haciendo esa actividad física, hágalo. Llévese a su familia.